Bien dicen que un clavo saca otro clavo. Ah, pero ese tipo le va a sacar todo a la doña. Este cerrucho fortachón. Fran, cuenta conmigo para lo que quieras. Para lo que gustes. Despertará la ira de Peter. ¡Maldito vividor rata inflada! ¿Quiere aprovecharse ahora de mara? ¡No! ¡Esto se tole! Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!